MÚSICA MÚSICA Bienvenidos a Mercedes. Déjame ayudarte con esa bombona, mamá. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias. Muchas gracias, hermano. Vamos a ayudarte con eso. ¿Es que esa bombona está allá? Bueno, veá, hermano. ¿Me quieres traer con la bombona de Mercedes? Gracias, Alex. Gracias, Alex. En la vivienda tenemos ubicada específicamente en este espacio la poceta, el tubo de drenaje de descarga y entrada al aparato pasa directamente por acá, por este tubo, hasta el bioreactor, donde ahí cumple la función de producir el gas metano. El paso de biogas y el encendido. Junior, Kimberly. Van a picar los aliños, el tomate y la cebolla. La metanogénesis se produce por medio del crecimiento de un grupo de bacterias metanogénicas, que son las que producen justamente el gas metano, dándose de que una molécula de hidrógeno más una molécula de dióxido de carbono generan el CH4 gas metano para uso doméstico. Me he dado cuenta que principalmente la civilización, el sistema, tiene un prejuicio en cuanto a las excretas humanas. Nosotros como aparatos digestores también, donde nuestros alimentos llegan al estómago, eso tan solo es la excreta humana. Es grasa natural, pero ya como forma de residuo. Por medio de la innovación, se puede lograr transformarlas en creta. Esta cultura de contaminar el agua y arrojarlas a los ríos y a los mares es un factor de alta contaminación. Ahora, en este tiempo, viendo la falta de agua que hay en el mundo, viendo los cambios climáticos y los procesos de cambios distintos en el planeta, nosotros nos hemos obligado a que nos aboquemos a pensar en la protección del agua. Automáticamente, uno mismo, con su propio aparato, produce su propio gas. Entonces, si usted tiene gallina, produce su propia gallina, y si usted tiene peces, produce sus propios peces. ¿El gas huele malo? El gas. El olor del gas, en realidad, es menor que el del gas propano común y corriente que tenemos en casa. El olor del gas es un gas mucho más liviano, pero que cumple el mismo efecto de calentar por presión. Es momento ya de que comencemos a pensar distinto y de que comencemos a reaccionar y accionar distinto.